Para evitar ser identificados al reincidir, los delincuentes de la Ciudad de México han optado por un cambio de nombre. Falso entre los que destacan tres, Brandon, Brian y Kevin, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La procuradora capitalina Ernestina Godoy explicó que desde que Derechos Humanos ordenó dejar de fichar a quienes no estaban sujetos a procesos y no hasta que una persona recibiera una sentencia firme, no existe un registro de los detenidos. No. Tenemos una base de datos donde podemos decir que fulanito de tal ya había sido detenido una y otra vez. Lo que sucede es que se cambian los nombres, les gustan esos nombres, a cada rato detenemos a Brandon, Brian y Kevin Ernestina Godoy, procuradora de justicia capitalina ante esta situación, explicó que para mantener la no violación a la presunción de Inocencia han platicado con el Tribunal Superior de Justicia para tener un registro administrativo y así poder compartir bases de Datos, toda esa cadena tenemos que estar comunicados, tenemos que buscar una manera incluso de compartir bases de datos, sostuvo al Hablar de la participación del juzgado cívico, policía, sistema penitenciario y el propio tribunal. Además agregó que la institución a su cargo tiene identificadas a los grupos delictivos que se disputan la venta de drogas, gracias a un trabajo conjunto Con la Fiscalía General de la República, admitió que hasta el momento no se ha capturado a los líderes de Dichas banditas, debido a que son los que más se cuidan y se esconden, por eso hay aprehensiones abajo Finalmente, reportó que desafortunadamente se ha encontrado que algunos efectivos de la policía de investigación están relacionados con delincuencia organizada, protección Y había muy malas prácticas